Muy buenas a todos, ya podemos votar en una iniciativa Eurofan que yo creo que en los últimos años se está convirtiendo en una cita ineludible, algo muy importante ahora que se acerca diciembre, fin de año, estamos hablando del Top ESC 250. Y es que justamente esta misma semana, hace unos días, publiqué en la parte de comunidad y en mis redes sociales, ya sabéis, arroba randomspain, tanto en Twitter como en Instagram, mi top, mi votación con las canciones que yo he elegido este año votar. Y a partir de ahí me surgieron diferentes comentarios, diferentes preguntas y digo, bueno voy a hacer un vídeo y así explico todo. Y vamos a empezar por las dudas que más veces se repitió, ¿no? Y es que alguno me preguntaste cómo se puede participar, cómo puedo votar, cómo puedo elegir yo las canciones que me gustan, etc. Así que en este caso tenemos que hablar de songfestival.be, es la web belga que se encarga de recopilar las puntuaciones cada año y simplemente tenéis que acceder al link que os dejo en la caja de descripción y a partir de ahí escogéis las canciones que más os gusten. Están todas las de Eurovisión, desde el año 56 hasta la actualidad, 2022, incluyendo incluso las canciones de 2020, recordemos el festival cancelado, pero como ya estaban todas elegidas, pues también forman parte de esta votación. Podéis escoger las que queráis con las puntuaciones de Eurovisión, 12, 10, 8 hasta 1 punto. Y una vez ya tengáis vuestras canciones, pues tenéis que validarlos con una cuenta de Twitter, una cuenta de Facebook, un correo electrónico, etc. Simplemente dais vuestra puntuación y listo, se contabilizará. ¿Para cuándo? Pues para el día 31 de diciembre, día de fin de año, en el que desde las 11 de la mañana hasta prácticamente las 12 menos 5, justamente antes del año nuevo, podremos escuchar todo ese top, desde la canción que ha quedado en la posición número 250 hasta la que ha quedado en la primera posición, en yesiradio.com, una web online de radio de Eurovisión con todas las canciones de Eurovisión. Yo las sigo muchísimo, me encanta, muchas veces las escucho. Y ahí podremos escuchar, enumerando las canciones, una tras otra, una tras otra, hasta que llega el momento clave del top de las canciones y a ver quién es la ganadora. En los últimos 10 años, desde el año 2012, siempre ha sido euforia de Lorín. Desde que ganó Suecia en 2012 con esta canción, siempre ha estado imbatible en la primera posición del top SC250. No sabemos si este año se mantendrá o no. Y la otra cuestión que quería comentar en este vídeo es con respecto a mi top. Es este que veis aquí, es un top, bueno, pues con las canciones que más me gustan más o menos de toda la historia de Eurovisión. Y en concreto hay dos que han llamado más la atención, la puntuación 12 y la puntuación 10. Y como habéis visto, los 12 puntos se los he dado a Slow Mo de Chanel, nuestra candidatura este año, en 2022. Hay una corriente en Twitter de españoles este año para que Slow Mo sea la ganadora. Yo no es tanto que me sume a eso, que sí que me sumo, sino que vuelvo a pensar, como ya lo hice en un vídeo que hice al final de mayo, después de Eurovisión, y es que yo pienso que España es la verdadera ganadora moral de Eurovisión 2022. Si no hubiera estado el conflicto bélico con Ucrania y hubiera sido un festival relativamente normal, la votación del público se hubiera repartido de forma más equitativa y evidentemente España hubiera tenido más puntuación de la que realmente tuvo, con lo cual esos 7 puntos que estaban por encima Reino Unido, al tener menos puntuación del público, se hubiera equilibrado y España hubiera estado por encima. ¿Ucrania hubiera quedado bien? Sí, supongo dentro del top 10 o incluso dentro del top 5, ¿por qué no? Bueno, pero para mí la ganadora era España, con lo cual por eso le he dado los 12 puntos a ver si España rompe la barrera de Lorín y se coloca primera en ese top 250. ¿Mis 10 puntos son para Lorín? Que hay gente que me dice, es que lo has hecho mal porque le estás dando puntos a Lorín, eso no vale, entonces... Pero es que me encanta también, entonces yo quiero ser consecuente con lo que me gusta. Y es una de mis canciones favoritas, por lo menos de los últimos años, mi gran favorita de Eurovisión, así que tenía que puntuarla. Y ya las demás votaciones son canciones míticas de toda la historia que me encantan, o canciones que he podido redescubrir en los últimos meses y años con el reviviendo. Sé que mi votación es un poquito antigua porque no hay muchas canciones nuevas, pero bueno, cada uno que vote como quiera. Y realmente hasta aquí el vídeo, no voy a comentar mucho más, simplemente me gustaría saber, ¿ya habéis participado en la votación? ¿Lo hacéis cada año? ¿Es algo nuevo para vosotros? ¿Ya tenéis vuestro top? Lo que queráis, lo podéis comentar. Si os ha gustado el vídeo podéis darle a like y suscribiros al canal, ya sabéis, como siempre aquí, en Random's Fame Vlog.